Hay gente que se dedica a ayudar, entre ellos está la Fundación Puente Vincular a quienes les vamos a consultar justamente qué tipo de ayuda brindan, a quiénes y cómo hay que hacer también para que uno o aquellos que puedan colaborar de alguna manera lo puedan hacer. Estoy con Paloma Ramírez y Martín Chau, quienes nos van a comentar de qué se trata esta fundación. ¿Cómo estás Paloma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos esta noche. La Fundación Puente Vincular lo que busca es el acompañamiento de las personas en situación de calle. Es decir, entendemos que hay necesidades básicas que hay que cubrir, que hay que acompañar, pero por ahí tratamos de poner poco en la persona como tal, en buscar restituir sus derechos, en poder hacerle un acompañamiento integral, por más de que muchas veces estatalmente por ahí no se logra cubrir esta situación en completo. Con respecto a lo material, ¿qué tipo de ayuda brindan? Bien, nosotros salimos todos los domingos con un plato de comida caliente que es donada por voluntarios cocineros y recibimos donaciones económicas a través del Mercado Pago. Tenemos lo que llamamos socios, que es gente que voluntariamente hace un aporte mensual. También recibimos donaciones de abrigo por las bajas temperaturas de ahora, mantas, camperas, sopas instantáneas además. Estamos viendo, justamente estamos ahora en la fundación, que viene gente permanentemente, vamos a hablar con Martín, permanentemente a buscar abrigos, han bajado mucho las temperaturas. Comparándolo con el mismo periodo del año pasado, ¿has notado que mayor cantidad de gente que viene? Sí, la verdad es que se ha notado un aumento con respecto al año pasado, en la misma altura del año, alrededor del 35%, 30% aumento de la cantidad de gente que está en situación de calle, por algún motivo. ¿Por algún motivo, digamos? ¿A qué lo asociás? Normalmente es multicausal, como que no hay una causa que esté como decretada, pero sí es verdad que comienza con el principio de justamente la rotura de los vínculos de esas personas. Entonces yo creo que esa es la principal causa que hay en común. ¿Qué piden? ¿Qué solicita la gente? ¿Cuál es la mayor carencia? Ok, nosotros tenemos tres espacios en los que atendemos. Por un lado los domingos, lo que es un acompañamiento, compartir una comida, charlar un rato con ellos. Los miércoles tenemos otro espacio que se desarrolla en esta casa, que es radio, y hacemos un programa de radio con ellos. Y los sábados tenemos cine, abierto a ellos para que vean una película a la que quieran. ¿En los dos de ellos? Decime, ¿cuántos son? ¿Son hombres, mujeres, niños? Ok, trabajamos con alrededor, no es el total de las personas, pero nosotros trabajamos con alrededor de 230 personas los domingos, que es nuestro día fuerte. ¿La mayoría son hombres, mujeres? Varía, la verdad, que no hay uno más que otro. Si un poquito más de hombres, hay algunas familias, pero la verdad es que ellos están en situación de KD, pero no es como tan... Sí, Juli, te escucha Paloma, te escucho yo, adelante. Bueno, a cualquiera de los que están ahí, a Martín también, les mandamos un gran abrazo, por supuesto, desde luego. ¿Nos pueden contar un poquito de qué sale de los miércoles eso de radio? Porque ya una vez nos lo habían contado y me he vuelto a quedar con la intriga. ¿Qué sale de ese lindo ejercicio de esa radio con la gente a la que están ayudando de más? Bien, es una muy linda pregunta, en realidad, porque ese espacio nace porque en su momento un gobierno decía que la gente en situación de KD no se expresaba, que lo que les pasaba era porque no se querían expresar. Entonces el programa de radio en realidad nace como una manera de que ellos puedan dar su visión del mundo desde la posición en la que están, darle valor a esa palabra que tienen, que tiene valor, entonces ponerla en valor. Tenemos que nos retransmite distintas radios comunitarias, si no estamos en Spotify, como el fantasma de la máquina, también nos pueden escuchar, están todos los episodios subidos ahí. Maravilloso. ¿Y en qué horario lo podemos escuchar y en qué día? Los horarios no los tengo, desgraciadamente, pero sí... No, no está en Spotify. O sea, si nos buscan en Spotify, claro, si está en Spotify, siempre se dicen en qué radio se retransmite. Ah, pero es fácil, en Spotify todo el mundo tiene ahora. Sí, claro, todo el mundo lo puede utilizar. ¿Ustedes suelen participar también de estos programas? Sí, sí. La idea igual es que estamos necesitando voluntarios que se sumen a radio, así que nos pueden hablar a nuestro Instagram y se pueden sumar a ese espacio que más que necesita ayuda y está bueno. ¿Y pueden venir chicos que estudien locución, que estudien comunicación social o no? Por supuesto, por supuesto. La fundación es abierta a todo. Yo sé que por ahí entra el miedo de decir, che, no sé si voy a dar, si estoy apto para... Y sin embargo la idea es abrir y uno va desarrollando las capacidades en el camino para estar a la altura. Claro que sí. ¿Cómo se diga el Instagram para que la gente se sume? Fundación Puente Vincular, así que por ahí nos buscan, nos escriben y nosotros les contestamos. Para hacer donaciones, ¿qué tipo de cosas necesitan y a dónde? Nosotros actualmente lo que más estamos necesitando por la época del año es abrigo, ya sea frazadas, camperas, buzos y por otra parte también sopas instantáneas. Las que más usamos son Nork, perdón por la marca, pero la verdad es que son las que más usamos porque es lo más rápido de hacer y la verdad es que una marca para los muchachos ir con sopa, a veces no nos alcanza en las viandas porque también son de voluntarios y la sopa es lo que siempre salva... ...rápido y algo calentito, lo entendemos. Y a dónde nos podemos comunicar, a qué número de teléfono, ¿lo tenés Paloma presente? Lo tenemos en pantalla también, Silvio. ¿Lo busca Paloma? Sí, está. Ah, está en pantalla, está en pantalla, ok. Y el Mercado Pago también lo tenemos en pantalla, ¿no? No, el Mercado Pago no, pero sí el número. Puente Vincular, ok. Bueno, Puente Vincular es muy fácil, por Mercado Pago, Puente Vincular es el alias, así es que bueno, quienes quieran donar. Bueno, Paloma, hoy es un día especial porque es lunes, ¿qué hacen los lunes? Contanos un poquito y ahí ya nos vamos descubriendo. Bien, los lunes tenemos una reunión entre voluntarios para un poco asegurar los lineamientos de la Fundación, replantearnos nuevos objetivos, nuevas estrategias, un poco también hacer una puesta en común y acompañarnos entre nosotros durante este proceso que también a veces es duro, es complicado. Es difícil ver la situación. Es difícil. O sea, es una situación donde te encontrás en muchos sentimientos, o sea, te alegras de poder ayudar al prójimo, pero sabes que esa persona no la está pasando bien, entonces es una situación dura de ver. Está solucionando el problema de Baxter, digamos. Claro. Bien, Silvi. Sí, totalmente. Veíamos recién que venía gente a buscar ropa, abrigos. Claro, esa es gente que contactamos los domingos y que por ahí está, a través de una charla, podemos un poco hablar con ellos y ver por ahí qué necesidad tienen, si es un abrigo, si es, bueno, justo ahora venía un chico que empezó un trabajo, necesitaba ropa para trabajar. Entonces eso lo podés ir un poco, claro, un poco lo podés ir sacando a través de una charla, no simplemente decirle, bueno, toma una campera y arreglate la... Claro, qué bueno eso, qué importante la contención. Lo hacemos y lo felicitamos mucho, sí, muy bueno, sinceramente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, ya saben por dónde nos pueden conocer más. Queda clarísimo. Muchas gracias por el espacio y por venir acá un lunes a la noche.